BIKINI CHAMPAÑA BIKINI CHAMPAÑA BIKINI CHAMPAÑA Que haces el fin de semana Te invito a la playa, tequila y champaña Ya me tienes bien clavada Te invito a la playa, bikini y champaña Que haces el fin de semana Te invito a la playa, tequila y champaña Ya me tienes bien clavada Te invito a la playa, bikini y champaña Ven que te invito a mi casa Con whisky, pijama hasta la madrugada Que haces el fin de semana Ven que te invito a la playa, bikini, champaña Vagin que te invito a la playa Bikini, champaña Caso de fin de semana, vente conmigo a la playa Caso de fin de semana, vente conmigo en pijama Caso de fin de semana, caso de fin de semana Whisky pijama, con whisky pijama Con whisky pijama Con whisky pijama Con whisky pijama Ven que te invito a la playa Dame te mal sin clavar Caso de fin de semana, te invito a la playa Tequila y champaña Ya me tienes bien clavada Te invito a la playa, bikini y champaña Ven que te invito a mi casa con whisky pijama Hasta la madrugada Caso de fin de semana, te invito a la playa Bikini y champaña